El segundo lugar ya está en minutos muy cerca, señores. ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! ¡Mi profe, querido! ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! ¡Más! ¡Vamos, Enzo! ¡Suscríbete al canal! Me voy a llevar el celular, me voy a llevar la linterna, Fede, ¿la linterna es tuya o dónde está? ¡Estoy atrás! ¿Cómo va, Luciana? ¡Bien! Federico Zamudio con el número 59, comenzando su segunda parte. Vuelven a tomar el ritmo juntas, una vez ya descansados y equipadas en el campo. ¿Qué es, Solia? ¿Las tres? Todavía queda mucho paño que cortar.